Bienvenidos a Iron Car 2, la primera y única competición de talleres en la que tres equipos, Sacorauto, Multitaller y CGA, compiten por reparar averías en tres coches. Tres parejas de mecánicos, que no se conocían previamente, tendrán que trabajar contra el reloj, la escasez de herramientas y las trampas y sorpresas que les vamos colocando por el camino. El objetivo, llegar a la final en primera posición y hacerse con el gran premio. Arranca Iron Car 2. Recién salidos del Jarama, nuestros mecánicos, sin apenas tiempo, deben de sacar el máximo de fallos a través de una breve toma de contacto en marcha con los coches. Una prueba que el equipo de Onmotor también ha hecho previamente. Vamos a ver si coincidimos o no en los fallos. Bueno, hemos dado una vuelta con el coche y alguna rótula tiene que tener algún ruido por abajo. De frenos, aparentemente está bien, había que subirla al elevador y ahora hacer un dictamen. De suspensión, tiene 100.000 kilómetros el coche y 10 o 11 años, con lo cual habría que revisarla y casi seguramente para sustituirla. Muy bien, no está nada mal el resumen que habéis hecho del coche y sus problemas. Me ha faltado solo algún detalle sobre la holgura en la caja de cambios. Tiene un problema clarísimamente en el varillaje, fofo, sin ningún tipo de precisión, está como suelto. No, no funciona mal, pero está lejos de estar en su mejor momento. Seguro que se les ha olvidado simplemente. Aparentemente desde fuera el coche lo veo bastante entero. Me llama la atención que siendo un coche que debe andar por los 14, 15 años de edad, sigue siendo un vehículo atractivo, un vehículo bonito. El Alfa Romeo 147 es un vehículo especial y viene bien siempre tener un Alfa Romeo porque nuestros mecánicos no están muy acostumbrados a tocar coche italiano, están más acostumbrados a tocar coche de fabricación alemana. No sé qué esperarme de este coche, no me gusta nada. Es un modelo que casi no nos entra en el taller, entonces no estamos muy familiarizados con el modelo. Entonces no sabemos por dónde van a ir los tiros, no tengo ni idea. Y siempre cuando vemos un vehículo, si nos fijamos en los detalles, podemos saber algo más sobre su dueño. Lunas tintadas, tenemos también una antena galáctica o macarra si quieres, un tubo bastante razing. Parece ser que lo ha llevado un chico jovencito por un poco la estética, el tubito ese ahí del escape un poquito sobresalido y la antenita esa en plan super tuning. Coincidimos al 100% sobre la idea de quién ha tenido este coche. Fantástico. Es un motor que suba de vueltas de una manera espectacular, pero tiene cierto tacto razing cuando le das al acelerador. Es agradable. Va a ser divertido ver cómo le mete en mano al Alfa 147. El equipo de multitaller sale a la carretera libreta en mano. Buena idea. El volante queda apenas. Apúntale una fundita. Sí, la verdad es que el Peugeot tenía un aspecto ruinoso, pero luego en marcha tiene un andar bastante decente. Lo que me he encontrado es un volante que parece que haya sido carcomido por los ratones. En mi vida he visto un desastre tan grande de volante. Y desde luego el pobre aparentemente ha tenido una vida nefasta. Porque lo que me he encontrado es inaudito. Si el volante ya da asco, me voy a tirar por ahí. Aquí se puede ver bien lo mal que está. Pues en la parte del lateral aparece uno de los hierros que le dan rigidez al asiento del coche. Y os he de decir que cuando está aparcado al sol, esto se calienta y en verano es como un asiento de tortura. O sea, que es un vehículo que además sirve para torturar a la gente si alguien lo desea. Vibra y suena como una cafetera, pero no va mal. Suenan los taques, parece, ¿no? El motor. Estos taques son hidráulicos, ¿no? Sí. Parece que suena algo de ruido en la violeta de suspensión. Así me gusta, hombre, con confianza. Eso está suelto. Plástico suelto. Los ruidos dentro del coche son una de las cosas más molestas para alguien que se preocupe por los detalles. Pero para eso tenemos a Rafa MacGyver. A que ya no suena el plastiquito. Estos chicos de la soleada Andalucía las están pasando canutas en un coche sin aire acondicionado. ¿El aire funciona? Hace calorcilla, ¿no? Hace calorcilla. Esto del aire es primordial, nene. Sí. Hace calor, ¿no? Es primordial. Es lo que hay, chicos. Aunque eso sí, se les han olvidado quitar los adhesivos para salir a probar. A ver, ¿qué más? ¿Cómo lo miradina, nene? Te lo dije yo. Veamos qué grado de coincidencia tenemos con el diagnóstico. Hay un problema con las ruedas y con la alineación. Y me ha sorprendido, me ha sorprendido positivamente en el plano dinámico. No va a estar tan mal este coche como yo me pensaba. Yo creo que nos ha tocado un buen coche. En este caso, era bastante fácil y evidente. Prueba superada. El equipo CGA sale a la carretera con el Passat. El día del reparto quizá era el coche más deseado por los mecánicos, pero por el hecho de ser un V6 no les acaba de convencer y con razón. Bueno, un poquito más complicado. Más piezas. El que hace la distribución o cualquier cosa, pues es más delicada. El Passat, si no fuese V6, me hubiese gustado bastante más que el Peugeot. Yo creo que tiene algo. Pues suena con ronco. Aparte de sonar como una furgoneta vieja, cosa normal con este motor, hay más cosas que explorar. Hemos estado moviendo el coche y ha salido un montón de hollín. Hay algo en la combustión que no está bien. El 2500 TDI es posiblemente uno de los peores motores que ha fabricado Volkswagen en los últimos 40 años. Y como no podía ser de otra manera, este tampoco quería cambiar la norma. Así que fijaos el regalito que nos ha dejado el coche, porque desde luego a mí me parece bastante preocupante. Interiormente, lo más característico que tiene el coche, no os lo puedo enseñar porque es el olor. Huele mal. Aquí parece que han estado habitando perros durante mucho tiempo. Bueno, en tratar regular. Por dentro está hasta arriba de basura. Tiene pelos de gato, de dinosaurio y de todo por ahí dentro. Y ahora que estamos ya saliendo a carretera abierta y acelerando, con contundencia y decisión, la verdad es que el Passat de motor parece estar bastante entero. Son 205.000 kilómetros los que tiene. Y la sensación que transmite el coche, si no fuera porque hemos visto hace un momento ese pedazo de charco de aceite, es que este coche está perfecto. Pues ya me has dejado esto encendido y me estoy asando. Entonces funciona, ¿no? Sí, sí funciona, sí. Ya decía yo, digo, me están entrando unos calores. Muy buena la broma, Alberto. Lo del asiento calefactado ha estado muy bien. ¿Qué es ese jiu-jiu? Hago un ruido aerodinámico. Ya hago grillos. Vuelven los gruñidos. Tenemos un póster gay dentro de este coche. Hoy toca cambio de aceite y de todos los filtros. A nuestros mecánicos no se lo podemos poner tan fácil. Así que les hemos preparado una sorpresa. Ahí va mi madre. No puede ser. Un coche de categoría premium añadido al que ya tienen que reparar. Al equipo con el coche más sencillo, multitaller, les hemos colocado un Volvo XT90 automático con el robusto motor D5 de 185 caballos. Toma ahí. Premio gordo. Al equipo SACOR Auto le hemos preparado un Audi A4 familiar con el motor TDI 2000 de 140 caballos. Esto no nos lo esperábamos, ¿eh? Y al equipo de CGA Car Service nada menos que un BMW M3 Cabrio de la serie E46. Una bestia de 343 caballos y uno de los motores 6 en línea más legendarios de la industria. Cada equipo tendrá que hacer la operación en los dos coches al mismo tiempo y tendrá que decidir si lo hacen por separado o conjuntamente. Además, estaremos encima para que no se pasen ni un minuto del tiempo. También, para colmo, les hemos quitado herramientas a ver cómo solucionan su ausencia. Cómo se van a desenvolver, qué decidirán. Los hemos dejado fuera de juego. Ha venido un coche por aquí y estaba fuera de juego. Ahora mismo me he pillado fuera de juego. Yo estaba centrado todo en el otro coche que íbamos a hacer algo y ha sido todo... No sé qué habéis preparado, la verdad. Estoy desconcertado. Mientras nuestros chicos hacen los preparativos para meter mano a sus coches, cada uno a su manera, vamos a saber un poco más de los componentes que van a montar de la mano de los expertos de Purflux y Motul, los proveedores de Iron Car. Pero bueno, cada vez más nosotros insistimos, sobre todo en los periodos de cambio, que son muy importantes para el motor. Y yo creo que cada vez más la gente ya está concienciada de ello y la gente en los cursos que hacemos, que normalmente lo hacemos siempre consensuados con clientes, dirigidos al taller, pues la gente presta atención y al final le da una valoración positiva. El mercado, yo creo que evolucionará como es inevitable. Quizá no tan rápido como la gente pueda pensar, porque se está hablando de los coches eléctricos, que es el futuro, pero es una opinión personal. Pienso que queda mucho recorrido, porque faltan infraestructuras, falta ponerse de acuerdo en muchos aspectos, muchos organismos. Materias primas de plástico conductoras, que antes no se conocían y no se utilizaban para nada, para precisamente quitar lo que es la electrostática de los filtros cuando entra dentro del depósito el combustible, hasta materiales técnicos que tienen una gran resistencia los productos químicos que pueden llevar la gasolina y componentes de combustibles. Los primeros filtros al principio se cambiaban cada 15.000 kilómetros, por ejemplo, y ahora se están hablando hasta de 60.000 kilómetros. O tiene poco rendimiento el aire cuando se pone el aire acondicionado porque está saturado el filtro y entonces pierde rendimiento el sistema o porque huele mal, porque se está saturando y esto, pues no, es engañarse a sí mismo. Quitas lo que es lo gordo, pero lo que es el rendimiento real la está perjudicando. Y entonces, si aparte, tú tienes un filtro que llega a colmatarse y a romperse, puede perjudicar seriamente el motor. Cambiar filtros de aceite y de aire es vital si quieres que tu coche cumpla años. La bomba de aceite es como un corazón que lleva el lubricante a través del filtro hacia las partes móviles del motor. Ambos filtros y lubricantes tienen que estar en buen estado para que cumplan correctamente con su función. Hay muchos tipos de filtros. En los de aceite la base es metálica y se prensa en la misma fábrica para darle la forma adecuada. En función del modelo se le practicarán los orificios adecuados. El tipo de papel utilizado y las capas son la clave a la hora de filtrar el aire, ya sea para el motor o el habitáculo. Su función, capturar todo tipo de impurezas, suciedad y elementos nocivos para la salud humana o la del motor. Con el tipo de aplicación adecuada para cada función, el papel es plegado para que ocupe una forma determinada en su alojamiento final. El aceite sintético está basado en el aceite mineral, pero lo más avanzado que hay en el mercado es el sintético, que es el que permite hacer formulaciones a la carta para proteger los motores. Hoy en día no hay ningún vehículo que salga de fábrica que no tenga aceite 100% sintético en su interior. Ayuda a proteger también aquellos elementos que se han incorporado alrededor del motor para disminuir la emisión de contaminantes, como por ejemplo las válvulas EGR, como por ejemplo los turbocompresores, los filtros de partículas DPF, los filtros, los catalizadores de urea. Los fabricantes exigen viscosidades cada vez más bajas, que hace unos años eran prácticamente de ciencia ficción. Aceites de viscosidad 0W20, de viscosidad 0W16, 0W8, 0W12, son aceites que son muy parecidos al agua, aunque no dejan de ser lubricantes. Entonces tenemos que fabricar aceites lubricantes como si fueran prácticamente medicamentos, es decir, con un gramaje y un control de la composición en partículas por millón. Pues sería un 15% moto, 65% automóvil y 20% restante. Contemplamos que habrá negocio aún, irá abriendo negocio durante los próximos 15, al final es una estimación que nadie sabe, pero durante 15, 20 años. Sin duda y honestamente habrá una caída en cuanto a nuestras ventas. Luego lo que se está buscando es intentar ganar cuota de mercado también en otros segmentos de mercado donde vemos que toda la electrificación del vehículo pues tardará un poquito más. Carlos y Juanma se han quedado aturdidos al ver el A4, pero hombre, si lo tenéis cada día en el taller no muerde. No sé, estoy en blanco. Han decidido trabajar por separado. Juanma se va a por el Audi y Carlos a por el Alfa. El que primero termine echará una mano al último. La llegada del coche sorpresa les ha dejado totalmente fuera de juego. Estamos, no cambien el Alfa. Que si nos encasqueta en el Alfa, que si nos cae el Passat. Paco ha decidido utilizar la silla como instrumento de percusión y Rafa, Rafa parece que no sabe a dónde meterse. Me voy. Que no es para tanto, chicos. Vaya suerte habéis tenido con que os caiga un coche que ya habíais tocado. ¿Tú lo has tocado eso? Sí. Entonces no hay problema. Eso lo vamos a tener que compensar de algún modo más adelante. La operación de cambiar filtros en los coches que tienen que afrontar nuestros mecánicos es más o menos sencilla. Filtro de aire, de aceite y filtro de combustible. Son imprescindibles para poner en solfa a estos coches, además del filtro del habitáculo. El cambio de aceite, igualmente, necesario. Todos más o menos oscilan entre los 30 y 40 minutos con las operaciones de filtros. Quizá el que más dificultades entraña es el Passat. El acceso a los filtros tiene un poco más de complicación, pero nada alarmante. Y han decidido trabajar juntos. Interesante variación. Veamos si les sale mejor la jugada que a sus rivales. Aquí va a haber una lucha muy disputada. Este le he quitado yo. Esta pieza le he que cambiar. Un filtro a otro. No sé si esto de trabajar juntos ha sido buena idea o no, pero ambos tienen puntos de vista distintos en algunas cuestiones. Que no pasa, voy a abrir los inyectores en un segundo. Abro la bancada de este lado y está. No, no, los inyectores no los abras. ¿Eh? Que no abran los inyectores. Un debate interesante. A su manera, claro. Estos chicos nos van a dar grandes momentos. El M3 es un coche extremadamente delicado, pero revisando los tiempos de reparación vemos que las operaciones no tienen especial problemática. El equipo CGA Car Service ha decidido conectar la máquina de diagnosis, analizar y resetear los parámetros que han tocado y han sacado algún problema que tenía el coche. Muy buen detalle. Estás tirando aceite por todos los lados del coche. Vaya estado el del motor del Passat. Por si todavía no te lo creías, ya te lo decimos. Si te ofrecen un Volkswagen Audi o Skoda con este antiguo motor 2.5 diésel, huye de él. Todo iba de maravilla hasta que el filtro de gasoil del Passat les ha hecho la jugada del aire en los conductos. Un problema clásico en este tipo de coches. Nada grave, pero les está haciendo bajar en la escala de tiempos y subir en la de nervios. Vale. Juanma y Carlos se comunican con fluidez y se van apoyando, aunque sea en la distancia. ¿Cómo vas, Juanma? Me ha atajado un poquito en el filtro de gasoil, pero ya lo tengo. Vale, ok. El filtro de gasoil siempre es el que cuesta un poco más, pero Carlos está ahí como un auténtico entrenador, dando ánimos e insuflando energía. Vamos, vamos, compi. Vamos. Vamos, el equipo saco el auto. Venga, amigo. Vamos bien. Qué chicos más aplicados. Van a dejar el motor como para pasar la prueba del algodón. Hasta por encima de la mano de Juanma han pasado el spray. Yo cambio el aceite y los filtros del Peugeot y para el Volvo, que es más valiente. Bien, estaba claro. Paco conoce el Volvo, así que se queda con él, y Rafa con el Peugeot. Entendemos que el que termine antes echará una mano a su compañero. En el equipo multitaller no hay un Carlos que vaya dando instrucciones y animando al equipo, pero tenemos a Paco, que echa de menos un poquillo de musiquilla. Paco, ¿va bien? Fenómeno, me falta una radio. Musiquita. Tener música está prohibido. Ahora, si quieres, puedes cantar, Paco. Canta algo, por lo menos. No me cena. Como te vemos tan relajado, te hemos dejado casi sin herramientas. A ver por dónde sales. Me lo vais a poner difícil, ¿eh? Me lo vais a poner difícil. La llave de los chinos. Y mi llave de tres cuartos, que es la que me hace falta. Nos ha gustado la actitud del equipo multitaller. Se han sorprendido al ver la escasez de equipos, pero no han dejado de trabajar y de intentarlo. Y además lo han resuelto sin problema. Bravo. Pues ha ido bastante bien. Hemos tenido otros más, otros menos. Nos ha faltado llave, herramienta. Una 36, que por ejemplo, para aflojar el filtro de aceite, lo suyo no es la grifa. Bueno, ha sido rápida y fácil. Tampoco es una revisión muy complicada. Bien, la verdad que pensábamos que iba a darse peor. Muy bien. Para habernos conocido hace muy poquito tiempo, nos hemos compaginado bien, somos jóvenes los dos y... Un poquito más, ¿eh? Nuestros equipos han pasado las pruebas sin grandes dificultades y apuntando maneras. En próximos episodios, el nivel de dificultad va a aumentar. Y para que no se relajen, muy pronto les vamos a sacar hasta la última gota de ingenio en el test de diagnosis a ciegas, con vehículos que ni os imagináis. Todo un espectáculo nos espera. No os perdáis el próximo episodio de Iron Car. ¡Gracias!